Continuamos con otro episodio de Analizando Classic Physique, después de este ya vienen los interesantes que los voy a subir hoy mismo. Pero es que antes de eso quería hacer una especial mención a tres competidores que pueden dar la sorpresa. Y con dar la sorpresa no significa que vayan a ganar ni a quedar dentro del top 5, para nada, pero creo que pueden colarse dentro de un top 10 y hacer una buena posición. Y voy a empezar comentando a Christian Zagarella, el cual no llegó al Olympia el año pasado, pero este año sí que ha clasificado, ya que ganó el Yamamoto Cup en Francia, y esto es interesante porque ganó al segundo hombre que voy a comentar, a Wesley Vissers. Zagarella es el de en medio, como podemos ver no es muy alto, creo que mide algo menos de 1,70, y ya sabemos que en Classic la altura es un factor importante. En cuanto a condición, andaban muy parejos en esa competición, son líneas distintas pero las dos muy bellas, y sin embargo pienso que Zagarella trajo un poco más de masa muscular, quizá en el tren inferior había pequeñas diferencias, tampoco eran unas diferencias brutales, pero ya os digo, ese tren inferior se veía mejor que el de Vissers, y le acabó ganando. Y esto no significa que vaya a quedar por delante de él en el Olympia, para mí no debería. En cada Pro Show tienen unos baremos distintos para juzgar, y eso es bien sabido. Este tío tiene una línea muy clásica, un frame bastante grande, tiene una cintura minúscula, el vacuum abdominal le queda genial, y en algunas poses de helado, cuando aprieta el abdomen incluso de frente, no le queda muy bien. Lo tiene un poco grueso como salido, por eso el vacuum le queda tan bien. Tiene unos bíceps con una forma bastante destacable, con un pico tremendo, unos cuádriceps muy grandes y separados, buenos hombros, unos buenos femorales bastante marcados y separados. Es un físico atractivo, me gusta, pero para mí sinceramente tendría que quedar por detrás del siguiente hombre que vamos a ver. Wesley Vissers es gigante, mide casi 1,90. Tiene 29 años, está en una muy buena edad. En cuanto a su línea me parece espectacular, no olvidemos de que la idea de Classic Physique es volver a traer esos físicos vintage, esos físicos de los de antes. Y creo que es algo que Wesley Vissers consigue totalmente, tiene algunas poses en las que se parece a Arnold Schwarzenegger, es una pasada. Tiene una estructura ósea súper amplia, unos hombros que miden como 2 metros de uno al otro, y una cintura muy estrecha. Tiene las extremidades largas, un cuerpo muy estilizado, y es curioso porque su caja torácica se corta de forma plana, es como muy corta, no tiene esa forma de hendidura que tienen otras. Hablo de las costillas. En cuanto a masa muscular, tiene un montón por supuesto, pero creo que como ya hemos visto en el pose en anterior, podría quedarse un poco por detrás en las piernas, incluso en las extremidades. Al tenerlas tan largas son difíciles de llenar. La estética es de lo más importante en Classic Physique, es algo que Wesley tiene, pero otra cosa que también tiene, y es su mejor baza, es la condición física. La cual pienso que ha mejorado un montón, va a salir con una piel de papel totalmente pegada al músculo. Es impresionante el look que tiene, se le marcan estriaciones en el pecho, los hombros, los trapecios... Tiene una calidad muscular abrumadora. Se le marca cada pequeña vena de su cuerpo. Hace mucho tiempo que no enseña las piernas, y esto no significa que no las lleve bien, porque en anteriores competiciones, con peor condición, tenía una separación muscular en los cuádriceps, el sartorio, los femorales marcados, una barbaridad de condición. Así que, ¿cómo las tendrá ahora? Para mí, este tío, a diferencia que en el Yamamoto, en el Olimpia tiene que quedar por delante de Zagarela. Ahora vamos a hablar de un hombre, el cual pienso que está muy sobrevalorado. Un hombre que quedó top 8 en el Mr. Olimpia, precisamente detrás de Mike Sommerfeld, del que he mencionado antes. Así es, hablo de Fabián Maír. Estas fotos son actuales, son de hace cuatro días, ¿vale? Tiene una línea muy bonita, muy clásica. En esas poses de frente se ve totalmente imponente, unos cuádriceps bastante abombados, se le ve un buen gemelo de frente, buen pecho, hombros, brazos... Tiene unos bíceps grandes con bastante pico. En general, en esas poses se ve muy bien. También os digo una cosa. No sé si es porque la posa asimétrica, cosa que es un hecho, pero un bíceps es diferente al otro. La caja torácica en la parte de las costillas también es distinta, es asimétrica. Y aquí es donde empieza mi crítica. De lado se ve bastante estrecho, no se ve tan grande. Y tiene una cosa extraña debajo del pectoral. En las poses de espalda se ve un glúteo y un tren inferior pequeño, que pienso que no está a la altura, pero sí que tiene una definición tremenda. Se le marcan las fibras del glúteo. La espalda está bien de densidad, aunque podría estar mejor. Y en cuanto a amplitud se queda corta. De nuevo lo digo, es asimétrica. Y no, no es por cómo la posa. Si os fijáis, tiene el dorsal izquierdo más largo que el derecho. También hay diferencia en los erectores y diría que están un poco torcidos. Por todas las cosas que ya he comentado, pienso que puede tener un poco de escoliosis. Poco tamaño, buena condición, aunque no la mejor. Bonita línea, sí, pero también bastantes asimetrías. Y no es el mejor posador. Y si tuviese que ordenar a los hombres que he mencionado en este vídeo, para mí queda por delante Wesley Vissers. Después queda Christian Zagarella. Y por último queda Fabián Maír. En un par de horas subiré un vídeo de dos Classic Physique que lleváis tiempo esperando y que son los favoritos de muchos de nosotros. Así que estad atentos.